Yo creo que una de las cosas más interesantes desde el punto de vista político y hasta antropológico es tratar de entender por qué unos estados se dedican de una manera casi neurótica a controlar las percepciones. Si nosotros fuéramos a definir cuál es la principal actividad y la principal función de los estados totalitarios y especialmente los que vienen del mundo soviético, como es el caso cubano, esa principal preocupación es ocultar la realidad, disfrazarla. Para eso diseñan una visión del pasado. Hay que entender el pasado como ellos lo entienden. Si uno no entiende el pasado como ellos lo entienden, uno es un revisionista y por lo tanto puede ir a la casa porque uno tiene unas ideas sobre el pasado diferentes a las que el gobierno postular. Si uno tiene una interpretación diferente del presente, pues uno es un contrarrevolucionario, alguien que se opone a esa percepción clarísima y absolutamente a prueba de cualquier fallo que tiene el gobierno, por lo tanto uno merece ser extirpado de la sociedad, condenado a la cárcel por escribir un poema. Ayer me contaba, me contaba Díaz Villegas, el poeta como él fue cinco años a la cárcel por escribir un poema sobre Carlos III, porque la calle donde él vivía fue cambiado el nombre de Carlos III, el rey español, por Salvador Allende. Y entonces él escribió un poema a Carlos III, que había perdido la estatua de Carlos III, había perdido la nariz y las orejas por consecuencia de la lluvia, por las décadas de exposición. Y por escribir ese poema se fue cinco años a la cárcel. ¿Por qué? Porque chocaba con la percepción que el Estado cubano quería vender. Lo que me parece más asombroso incluso que esa represión para imponer ciertas percepciones sobre el pasado y el presente es cuando se imponen castigos por suponer que va a haber un futuro distinto al que ellos predican. Porque eso es condenar a alguien por una conjetura histórica. Ellos pueden pensar que el futuro de la humanidad es el futuro glorioso, colectivista, dominado por los proletarios, la visión marxista, pero si uno supone que no, que ese no va a ser el futuro, que el futuro va a ser otro, esa suposición de que el futuro va a ser otro te condena a la cárcel, te condena al ostracismo, incluso te pueden hasta fusilar por una conjetura histórica. Es decir, estamos en presencia de un Estado, si pudiera hablarse de un Estado neurótico, hay que hablar del Estado humanitario. Porque es un Estado dedicado a, basado en la idea de que las realidades son consecuencias de las percepciones, está dedicado neuróticamente a construir unas percepciones, a imponer unas percepciones que cuando no se adaptan a lo que ellos proponen y disponen, inmediatamente se produce la represión. Dentro de eso, hay que inscribir las campañas de character assassination, como dicen en inglés, o de destrucción y demolición de la honra personal, porque la forma más directa de destruir una hipótesis es destruir a quien la sostiene. Puede que no tenga ningún, los canallas tienen ideas que a veces son buenas, pero lo que hace el gobierno es destruir cualquier posibilidad de que esas ideas tengan alguna validez, porque quien las emite es un canalla, es un agente de la CIA, es un tipo vendido al oro de Washington, en su época los fascistas en España lo habían vendido al oro de Moscú, pero eran iguales, es decir, es la caracterización de quien tiene unas ideas diferentes como un enemigo monstruoso de la humanidad, al que hay que destruir y al que hay que eliminar. Bueno, de eso hemos sido víctimas muchas personas a lo largo del tiempo. Yo he sido una víctima constante de esas campañas de difamación terroristas, gente de la CIA, dicen cosas asombrosas, se han desclasificado unos papeles que demuestran que se yo, que secuestre al hijo de Lindbergh, cualquier cosa. Entonces, lo dicen, internet es un lugar maravilloso, porque en internet se puede decir cualquier cosa. En internet uno encuentra, por ejemplo, que la reina de Inglaterra dirige el tráfico de drogas en el mundo. Y es perfectamente documentado, porque ahí lo dice internet, y además ahí cita, es tremendo. Pero quizás hasta más cruel que la destrucción de personas, como es el caso de nosotros, es la destrucción de comunidades completas. El gobierno cubano tiene unas enormes dificultades en defender la imagen de la propia dictadura, porque son... Ayer me mandaba Juan Antonio Blanco una información muy interesante sobre el crecimiento de las clases medias en América Latina en los últimos 10 años. Todo el mundo ha crecido muchísimo, el 30% ha crecido de las clases medias en América Latina, menos Cuba. De esa década, 6 años, como me señalaba Juan Antonio, 6 años han transcurrido bajo el control de Raúl Castro, pero ahí nadie se ha movido hacia la clase media, sino que lo que han hecho es fracasar cada vez más. Lo que quiero decir es que es muy difícil la defensa de ese modelo de gobierno, porque ha sido un fracaso evidente. Pero hacen algo a cambio, es la destrucción, no solo del modelo adversario, en este caso la economía de mercado, que es el neoliberalismo feroz que mata a los niños de hambre, sino además la destrucción, o intentan destruir la imagen de toda una comunidad cuando hablan de los cubanos de mi hambre. Con el menos son 2 millones de personas. De todas las ideologías, y yo tengo un sobrino muy inteligente que decidió ser trotskista. ¿Por qué? Yo no sé. Nació trotskista en esa familia, como un cuento de un humorista español muy bueno que cuenta que a su familia andaluza le nacieron unos hijos noruegos, que nadie sabe cómo nacieron los hijos noruegos, que hablaban de noruegos en la casa. Bueno, pues un poco va a salir un sobrino proclista, maravilloso, estupendo. Es decir, en el exilio, las 2 millones de personas, hay todas las características, hay todas las ideas, hay la complejidad de una sociedad libre en donde la gente adopta cualquier, la posición que más le conviene y que mejor le conviene. Pero eso ha sido deliberadamente bombardeado por el gobierno cubano. Y han conseguido cierto efecto. Todos los que somos cubanos, alguna vez nos han preguntado, ¿es cubano de Miami o es cubano de Miami? Y cuando eres cubano de Miami, ya hay una especie de resistencia, porque algo hemos pasado, esa es una imagen que me gusta utilizar, de aquella imagen risueña de Ricky Ricardo a la de Tony Montano. Sí, Ricky Ricardo era aquel personaje de Los Lucis, que era muy simpático, no sé qué, que tocaba un instrumento, de C. Arnaz, que era un... Eso desapareció y fue sustituido por un siniestro traficante de drogas que es capaz de asesinar a su madre y venderle el cadáver de la McDonald's, además. Entonces, ese tipo de campaña, de destrucción de toda una comunidad, es algo terrible, porque es algo que daña de una manera tremenda a una sociedad. Nos contaba ayer, con este término, Roberto Ampuero, que es un chileno, novelista, muy buen novelista, muy buen escritor, que pasó por Cuba, que pasó por el comunismo, y, en fin, que tuvo una vida interesante en su juventud. Hoy en día es el embajador de Chile, en México. Nos contaba cómo, como parte de la labor, de su labor diplomática, es mantener en alto la imagen de los chilenos en el exterior, porque los chilenos en el exterior, como los mexicanos en el exterior, como los españoles en el exterior, son la imagen del país y conviene tener una relación magnífica con ellos. Bueno, el único Estado que se dedica, no al único, porque esto viene de la Unión Soviética, viene de las prácticas propagandísticas de la Unión Soviética, pero Cuba es uno de esos Estados que se dedica a destruir la imagen colectiva de sus emigrantes y luego la imagen particular de aquellas personas a las que ellos han decidido que son sus enemigos, como es el caso de todos los que estamos en esta mesa. Yo creo que es un fenómeno sociológico, político, histórico, muy importante que hay que estudiar, que hay que tener en cuenta y que hay que descontar a la hora de pasar un juicio definitivo sobre esa dictadura. Y vamos a estar en el primer lugar.